Imagen ilustrativa de un Splash durante los últimos 25 años Teresa Lynch usó pestañas postizas y solía maquillarse todos los días, pero también tenía el mal hábito de no desmaquillarse, hasta que una empezó a sentir una dolorosa irritación en sus ojos. Su situación era tan grave que descubrió que tenía unas formaciones duras, gruesas y negras incrustadas en la parte inferior de los párpados. Según le contó al Daily Mail cuando comenzó a experimentar síntomas como secreción, irritación e hinchazón, buscó asistencia médica de la doctora Dana Robacci. Imagen ilustrativa de un Splash estaba muy adolorida e incómoda. Mis párpados estaban hinchados y pesados porque lo dejé pasar por tanto tiempo, dijo Teresa al Daily Mail y los bultos que tenía en sus párpados estaban incrustados tan profundamente que las partículas se acumulaban unas encima de otras. La paciente admitió haber usado maquillaje y pestañas postizas durante más de 25 años con una extracción posterior inadecuada, según la doctora Robás. Dicho de otra forma, la mujer de 50 años pasó la mitad de su vida durmiendo con este tipo de máscara artificial, dando como resultado todo tipo de problemas en los ojos. La doctora Robacci contó al Daily Mail que cada vez que Teresa pestañeaba, los bultos le frotaban la superficie del ojo y representaban un serio riesgo para su visión. Si un rasguño en su ojo fuera a infectarse, la infección podría haber resultado en ceguera. Teresa se sometió a una cirugía de 90 minutos para eliminar estos restos pero, según publica dicho portal de Internet, el daño ha dejado cicatrices permanentes en sus ojos. Si quieres ver las aterradoras imágenes entra a https2.ql-xv2jbb ¡Gracias!